La verdad que el gol ha supuesto una ilusión muy especial para mí, puesto que es el primero y bueno, estoy muy contento porque hasta ese momento el equipo yo creo que ya merecía llegar al descanso con el marcador favorable y bueno, en ese momento suponía que nos poníamos por delante y bueno, la verdad que luego aguantamos bien durante la segunda parte y se consiguieron los tres puntos, así que yo creo que aparte de la ilusión que me hizo marcar el gol, pues todavía me hizo mucho más el que al final valiera los tres puntos. Yo creo que el hecho de marcar o no es un poco independiente del trabajo y del juego que tiene que hacer cada uno, porque bueno, también me acordé por ejemplo de la ocasión que tuve contra Villarreal que no entró, entonces yo creo que lo importante es hacer el trabajo que cada uno tiene encomendado y luego los goles, pues como ya sabéis, a veces entran y otras veces no, así que bueno, lo importante es seguir mejorando y eso es lo más importante. Bueno, la verdad que ni esperaba ni dejaba de esperarlo, lo que sí tenía claro es que tenía que estar preparado por si me alineaban y así que yo creo que eso es lo más importante, estar preparado por si el entrador cuenta contigo. Yo creo que, bueno, que pasan muchos partidos, que cuando nosotros ganamos parece que ellos han hecho el peor partido, o sea, los contrarios muchas veces dicen que ellos han hecho el peor partido de la temporada, cuando yo creo que el equipo rival, en este caso el Guadalajara, tiene mucho que ver en eso. Entonces me imagino que quizás sí que notamos un poquito ese desprecio de los equipos contrarios, algunas veces. Bueno, probablemente pues que somos un club que no tiene experiencia en categorías profesionales, somos un club que es la segunda temporada en segunda división, que quizás no tenemos una afición muy numerosa, pero bueno, yo creo que esas cosas influyen. Bueno, puede ser que sí, pero yo creo que la motivación principal que tenemos todos es mirar hacia el futuro, cumplir los objetivos del equipo y luego, bueno, pues si hay otros puntos en los que puede encontrar la motivación mejor, pero no es la principal motivación que debemos tener. Bueno, los números de puntos un poco relativos porque nunca se sabe a qué número de puntos se puede alcanzar para los objetivos, pero bueno, yo creo que el objetivo que mantenemos ahora mismo, el que teníamos hace varias semanas, hace dos o tres semanas, que veníamos hablando de meternos en la zona media de la tabla y bueno, en esa zona está a cinco o seis puntos y yo creo que es la zona que queremos ocupar en los próximos partidos. A priori el Córdoba es un equipo que le gusta tener posiciones largas de balón y bueno, sí, en ese sentido es parecido a Palma.